Señoras y señores, antes de empezar con el video, pues a todos los ganadores que se van a anunciar en este momento Pedirles que si pueden mandar lo que es una captura de pantalla a lo que es esta página de Facebook A mi fanpage, Alfred Escoto Página Oficial Para así poder comprobar que el regalo les llegó sano y salvo Ok, para comprobar que recibieron el regalo Así que si me hacen el favor pueden mandarme una captura de pantalla a Alfred Escoto Página Oficial Que también estaré dejando el link de esta página en la descripción del video Así que dicho esto, empezamos con los ganadores Y bueno, aquí tenemos a los comentarios ganadores Pedirles de favor que puedan mandarme un mensaje a la fanpage que puse al inicio de este video Para que puedan hacerles la invitación o puedan enviarles la solicitud de amistad Y así poderles hacerles la entrega del regalo de Free Fire Y bueno, aquí tenemos a algunos de los ganadores Tenemos a Karls Férez Tenemos a Juan C. Alemán Tenemos a Eric Alexander García Así que mandenme un mensaje lo más pronto posible Para que pueda hacerles la entrega de su regalo Y bueno, aquí tenemos a uno de los ganadores que ya recibió lo que es su premio Quiero decirles a todos que gracias por su apoyo que me han dado Y pues a los ganadores que ya mencioné antes Mándenme un mensaje lo más pronto posible Y porque necesito enviarles la solicitud de amistad en Free Fire Para que así pueda hacerles la entrega de su regalo Aquí tenemos pues que ya recibió este suscriptor su premio Y aquí está pues que ya el mensaje que dice de parte del Frescoto Pues algo así les voy a poner a los ganadores Así que pues traten de comunicarse conmigo Y a los demás pues les invito que puedan dejar siempre su ID En los comentarios de este video Que estás viendo en este momento Porque voy a hacer entrega de otros regalos La próxima vez que suba un video relacionado a Free Fire Así que deja tu ID Y pues si Dios me lo permite Voy a estar compartiendo o dar Voy a estar dando lo que son regalos de Free Fire Así que gracias a todos Y pues aquí tratando de cumplir Y agradecerles a todos por su apoyo Así que pues creo que simplemente gracias Y no olvides suscribirte al canal Y compartirlo con los demás Así que nos vemos Hasta en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!